Mucho que decir, pues, de logo, quédense con lo que han pensado y después lo podrán expresar. Pero, además de lo que dijo Rogelio sobre que los árboles también expresan muchas cosas positivas, entre ellas la madurez, y me encanta que lo diga porque generalmente a este curso vienen personas mayores. Es más raro que vengan jóvenes. Entonces sí nos representa a los mayores, estos árboles, que en parte están maduros, y en parte, como lo dijo, tienen una sensación como de que ya no sirven para nada. Esa era mi sensación hace todavía unos pocos años. Había oído a mis hijos, ya lo he platicado aquí, pero siempre lo recuerdo, que decían, ahí en una conversación los oí, muy pequeños, tenía yo como 40, y decían, no, es que mis papás ya van de bajada. Pero esa es la cultura en México más, y en el mundo en general, como que sentimos llegar a los 40, 50, y como que ya se acabó la vida. No, es al revés. La vida realmente, como lo acaba de decir Rogelio, comienza. Él está sintiendo que está comenzando. Es una nueva oportunidad. Entre más viejos nos sentimos, y era mi sensación, es que estamos llegando al sitio en donde se nos acabaron todas las expectativas materialistas, de vida egoísta, todas las esperanzas fallidas, todas nuestras ilusiones que terminaron rotas, entonces, ahora sí, hay un renacer en la verdad de lo que somos y podemos, sin falsas ilusiones, sin materialismos absurdos. Todavía por eso, gracias a los jóvenes, no llegan aquí, porque hablarles a ellos de estas cosas, cuando ellos están tan vivos, dicen, no, es que yo con mi carrera voy a poder hacer y deshacer, luego ya sabemos que aquí con carrera y todo no tienen trabajo, o tienen trabajos terriblemente mal pagados. Entonces empiezan a los trancados, los trancados, y aquí estarán, a los 40 o 50, cosas semejantes a esta, que son las que realmente importan y dan el verdadero sentido de la vida. Pero bueno, son jóvenes, tienen derecho a equivocarse como nosotros, nosotros, la mayoría de los aquí presentes, más de 40, es que estamos en otro momento de madurez. Pero desde el otro ángulo, más común, el ojo obviamente tiene estos árboles que parecen tristes, caídos, resecos, en el sentido de que como que se les cavaron las rojas y los frutos, y hay un círculo luminoso que brilla, entonces hace una diferencia. Por lo tanto, en un primer momento les invito a pensar que estos árboles, los dos, son como dos ojos, dos ojos ciegos, viejos, vieja visión, ciegos o medio mío, pues como que no ven bien. De hecho, la sorpresa constante en este curso, es decir, ah caray, eso no lo había pensado, ay, es que eso no lo había visto, es que eso ya se me había olvidado, es que yo creo en eso, pero como nadie lo dice, ya me acostumbré, yo tampoco ya lo digo, no hablo de Dios, no hablo de cosas de valores, no hablo de libertad, no hablo de amor, como que ya, pero yo he pensado en todo esto, yo solo me he tapado los ojos, algo así podría simbolicizar esencialmente. Y el centro, lo luminoso, es a lo que más invita el curso, a una nueva visión. No es que vamos a apartar esto como iremos diciendo, nuestros ojos tienen un sentido, pero hay que pensar como en un nuevo ojo, o como en una unidad de estos ojos. Si es cierto que estamos viejos y cansados, sí, aceptamos, pero también hay una madurez latente. En este árbol seco, con el agüita suficiente, con el amor suficiente, va al rato a reverdecer, un montón de hojas, frutos y hasta los pajarillos van a llegar a anidar en ellos. Y en un tema hablamos de esos árboles transformados en pura vida, con los elementos, el agua, el aire, la luz, todo. Entonces, si somos esas dos cosas, hay que aceptarlas, y es aquí donde integramos en el centro. Es como decir tres ojos. Estos dos, pero uno más. Entendamos que hay esa maravilla en nuestro ser, tal vez, lo que siempre se ha dicho, en las espiritualidades y en las filosofías diversas, esotéricas, el tercero. Tenemos aquí, digamos, en esta misma zona, tenemos dos grandes glándulas, que se conectan, que son las superiores, están en conexión con el cerebro. ¿Cuáles son? ¿Alguien las sabe? La pituitaria y la pituitaria. La hipófisis, la pituitaria, esas glándulas pineal, porque la pituitaria y la hipófisis son las mismas, se llaman de dos nombres, y la glándula pineal están, más o menos, una más atrás y una más adelante. Y hay conexión. Todos los que han oído de los chakras, por ejemplo, por ahí, antes del último, que es el chakra coronal, están estos dos en perfecta conexión, porque ahí es donde brota la nueva inteligencia. Eso que también acaban de decir en su comentario, no recuerdo quién de ustedes, en el sentido de, creo que Luisa, en el sentido de que uno a veces ya cree que ya sabe o no se da cuenta cuánto puede crecer su inteligencia. Creo que eso es a lo que se refirió. Es exactamente este el punto, y es lo que la homeopatía integral puede hacer con su trabajo y la enseñanza de la homeopatía también. Y una vez decimos algo que aquí se dice con frecuencia. Las clases son clases, pero también son medicinas, son curación. Es como si en este momento yo estuviera sentado en mi consultorio y ustedes me hubieran llegado a consulta. No me dicen qué les pasa, pero todo lo que aquí hablamos normalmente toca de repente a uno o a otro y dicen esto me viene a mí. Y es como si hubieran acudido a una consulta que les descansa, les ayuda, les hace pensar, etc. Por eso va ocurriendo aquí fenómenos de transformación muy importantes que tienen que ver con esa enseñanza y con esa curación. pero hay que tener muy presente y por eso ayuda pensar en algunos chistes como aquel de la señora que después de un accidente también de su esposo y que le dijeron que había que operarlo, que no sé qué, que había tenido un problema en un golpe en su cara, en su ojo, en su cabeza. Le dice la señora al terminar la operación, doctor, por favor que no pierda mi esposo el ojo, ¿cómo está? No, no señora, no se preocupe, aquí mire, aquí lo traigo en la bolsa porque no lo pierdo. Otra vez un chiste terrible en el sentido de la realidad que nadie queremos que suceda. Pero lo traigo a colación, ¿por qué? Porque el que nos preocupa es este ojo o este ojo. Hombre, cuántos ciegos, y les voy a poner en algún momento en algún tema en este curso, a ciegos hablando, y uno de ellos en particular dice, a mí qué me importan estos dos que no tengo, yo ya tengo este, habla del tercer ojo, y habla de un tercer oído, yo nunca lo había oído más que en ese ciego, dice que el tercer oído está acá atrás, exactamente atrás del ojo, es decir, en medio de los dos oídos, a mí se me hace genial, porque el ciego es el que más tiene que desarrollar el oído, si no, no ve, por así decir. Entonces es maravilloso muchas cosas que les iremos compartiendo, pero vean que los chistes nos pueden hacer recordar. Pierde el ojo que quieras si es este o el opuesto, pero no pierdas el central, el que unifica tú. O aquel otro chiste del que llega al médico y le dice, ay doctor, ayúdame, no sé por qué, cada que me tomo mi cafecito me reduele el ojo derecho. El médico se queda pensando, ¿no? dice, oye, antes de hacer estudios, este, ¿se ha preocupado de quitar la cuchara cada que se toma este, su cafecito? Pues claro, le doy el ojo porque se daba el fregadazo. Bueno, créanme, lo digo porque también en estas dualidades que representan los árboles, nosotros no estamos en un solo sitio, sanándolo o destruyéndolo o dañándolo en un solo ojo. Vemos con un ojo la realidad. Cuando vemos a las personas y las juzgamos, sobre todo cuando las juzgamos, estamos mirando de un solo lado. No vemos o no intentamos ver el otro lado, el más invisible, el más de fondo. Y ahí iremos hablando de esas cosas, este, no me entretengo demasiado. Gracias.